Perdóname por todas esas cosas que pasaron Y que hoy, al recordar, me hacen daño Perdóname, perdóname Perdóname por estas malas de mi cariño Que me hizo comportarme como un niño Y hundir de ti desesperadamente Perdóname Si en el silencio de mi triste soledad Pretendo hoy con mi canción A ti llegar Para decirte amor Perdóname, perdóname Si fue la nube que empaló tu cielo azul Por no saber de complacer A plenitud Perdóname 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 Perdóname